Convencido de llevar más de 60 años jugando como cuando era niño, interpretando personajes ajenos a él, el actor José Sacristán recibió el premio Luis Buñuel en la edición 46 del Festival Internacional de Cine de Huesca. Sacristán, con 80 años cumplidos en septiembre pasado, originario de Chinchón, municipio madrileño, recordó cómo de niño al ir al cine en ese lugar, se imaginó poder ser el gángster, el policía o todos los personajes que veía en la pantalla. Sobre el premio que recibió, sostuvo que es un privilegio enorme haber logrado un sueño que consideraba prácticamente inalcanzable, teniendo la fidelidad de un grupo de personas que se interesan por su trabajo y con reconocimientos como el de Huesca a través de un gigante de la dimensión de Buñuel. José Sacristán cuenta con una carrera de más de seis décadas. Su carrera en teatro ha brillado de igual forma que la cinematográfica y hace dos años recibió el Premio Nacional de Teatro Pepe Isberg. Con información e imágenes de Adela Maxuini González, enviada Notimex.